Hola a todos, bienvenidos a mi canal de audición. El día de hoy los quiero llevar a uno de los lugares más increíbles que ha dado la naturaleza. Bienvenidos a las Grotas di Frassassi. Las Grotas di Frassassi, conocidas en italiano como Grote di Frassassi, se encuentran en la región de Marcas, en el noreste de Italia. Están específicamente ubicadas en la provincia de Ancona. Esta área se caracteriza por su belleza natural y las impresionantes formaciones de estalactitas y estalagmitas que se encuentran dentro de las cuevas. Fue una aventura llegar a las Grotas de Frassassi. El paisaje durante el viaje era impresionante, con colinas ondulantes y hermosos campos. Cuando llegamos a las Grotas, se estaciona el autobús y nos dirigimos al centro de visitantes. Allí nos unimos a un grupo para la visita guiada. El recorrido por las Grotas fue simplemente espectacular. Descendimos por las escaleras y nos adentramos en ese mundo subterráneo. Las formaciones de estalactitas y estalagmitas eran increíbles. Algunas parecían cascadas de piedra. Otras tenían formas caprichosas que parecían salidas de un cuento de hadas. Nuestro guía, genial, nos contó la historia de la cueva y cómo se formaron estas maravillas naturales a lo largo de millones de años. Aunque algunas partes del recorrido eran estrechas, valió la pena por las vistas subterráneas impresionantes. Las Grotas de Frassassi tienen una historia que se remonta a millones de años atrás, cuando se formaron debido a la acción del agua que disolvió la piedra caliza, creando las impresionantes formaciones que vemos hoy en día. Sin embargo, su descubrimiento en tiempos modernos ocurrió mucho más reciente. 28 de junio de 1948, cuando un grupo de espeleólogos liderado por Mauro Gola exploró por primera vez estas cuevas. El acceso a las Grotas se logró después de escalar una grieta estrecha, revelando un mundo subterráneo asombroso y de gran belleza. A medida que se exploraba más a fondo el complejo de cuevas, se descubrieron salas y galerías de dimensiones impresionantes adornadas con estalactitas y estalagmitas de diferentes formas y colores. El 25 de septiembre de 1971, el grupo espeleológico CAI de Ancona descubrió la gran grota grande del vento. El equipamiento no les permitió descender hasta la base de la cavidad y calcularon la altura lanzando una piedra y midiendo el tiempo de caída, con lo que calcularon 100 metros. Posteriormente se dotaron de equipamiento adecuado y exploraron el inmenso espacio que fue llamado Abismo Ancona, en honor de la ciudad de los descubridores. La noticia del descubrimiento se difundió a través de los periódicos y es a partir de entonces cuando comenzó la fama entre el gran público de las cuevas de Frazace. Este abismo Ancona tiene una extensión de 180 x 120 metros y 200 metros de altura y es tan grande, más de 2 millones de metros cúbicos, que en su interior podrían contenerse la Catedral de Milán. Los descubrimientos se sucedieron a lo largo de los años y fueron explorados otros ambientes más o menos accesibles. Hasta el momento el complejo de cavernas de Frazace tiene una longitud de más de 30 kilómetros, pero solamente se visita 1,5 kilómetros. En el interior la temperatura se mantiene constante a lo largo de todo el año, en 14 grados. El 1 de septiembre de 1974, parte de las grotas se abrieron al público y son una de las mayores atracciones turísticas de las marcas, estimándose en más de 10 millones de visitantes. Las grotas de Frazace están adornadas con impresionantes formaciones rocosas, algunas de las cuales son especialmente notables. Por ejemplo, la Catedral es una de las alas más impresionantes de las grutas, con estalactitas y stalagmitas que crean una atmósfera similar a la de una catedral, con enormes columnas pétreas y techos altos. El Abismo, se trata de una cavidad que desciende verticalmente unos 180 metros. Es una de las formaciones más profundas y sorprendentes de las grutas, dando una sensación de profundidad inmensa. Las formaciones calcáreas como el talactitas y el talagmitas son variadas y presentan diferentes formas y tamaños, algunas muy grandes y otras más delicadas y detalladas. Y un ejemplo muy impresionante es el lago subterráneo. Aunque no se puede acceder a él durante la visita guiada, existe un lago subterráneo en las grutas que contribuye al encanto misterioso del lugar. Estas formas naturales talladas a lo largo de millones de años son realmente espectaculares y hacen que las grutas de Frazace sean un lugar asombroso para explorar la belleza y la grandeza de la naturaleza subterránea. Las grutas de Frazace tienen varias curiosidades interesantes. Por ejemplo, el silencio de las grutas. A pesar de ser un lugar muy concurrido, en algunas partes de las cuevas se puede experimentar un silencio casi total. Este fenómeno se debe a la ausencia de sonidos de fondo, lo que crea una atmósfera mágica y tranquila. Otra cosa, las estalactitas translúcidas. Algunas de las estalactitas de las grutas son tan delgadas y translúcidas que cuando se iluminan, permiten que la luz pase a través de ellas, creando un efecto visual fascinante. Se han encontrado restos de arte rupestre que datan de miles de años atrás, lo que indica que estas cuevas han sido conocidas y exploradas por seres humanos desde la antigüedad. Y una de las cosas más impresionantes es el hábitat de la vida subterránea. A pesar de ser un entorno oscuro y aparentemente inhóspito, las grutas albergan una variedad de vida subterránea, incluyendo especies de insectos y pequeños animales adaptados a la oscuridad. Al salir de las grutas, estamos maravillados por la belleza y la grandeza de la naturaleza. Fue una experiencia inolvidable y definitivamente recomendaría visitar las grutas de Frazace si tienes la oportunidad. Ya terminamos la visita dentro de la gruta, pero ahora los quiero llevar a otro lugar increíble. Este lugar sí que me dejó con la boca abierta. Es el Templo de Baladier, conocido como Tempio de Baladier en italiano. Es una iglesia poco convencional ubicada en la región de Marcas, en una zona boscosa cerca de la localidad de Yenga. Fue diseñado y construido entre 1828 y 1832 por el arquitecto Giuseppe Baladier, quien era conocido por su estilo neoclásico. Este templo tiene una apariencia única, está tallado en una cueva natural y su diseño combina elementos neoclásicos con la belleza natural del entorno. La construcción de este templo fue un proyecto ambicioso, ya que involucró tallar la roca dentro de la cueva para crear una estructura como una planta octogonal y una cúpula en la parte superior. Originalmente se concibió como un lugar de peregrinación y oración, y hoy en día sigue siendo utilizado para ceremonias religiosas y eventos especiales. El templo de Baladier es un destino interesante para los visitantes que desean explorar un sitio único que combina la arquitectura humana con la belleza natural de las grutas y la zona boscosa que los rodea. No, de verdad que en Italia se puede encontrar cualquier cosa, caballero. Mamá, impresionante. Su singular diseño y su ubicación lo convierten en una atracción notable de la región de Marcas. La fusión de lo artificial con lo natural es una de las razones por las que el templo de Baladier es tan fascinante para los visitantes. De verdad que está increíble este lugar. Bueno y hasta aquí el video de hoy, si te gustó regálame un like, suscríbete y comparte el link para que otras personas vean mi video. Muchísimas gracias por el video y hasta el próximo. Chao. Chao.